El actor Paul Walker, estrella de Rápidos y Furiosos, ha muerto en un accidente de tránsito, según confirma en este momento el portal TMZ, quien se encontraba reporteando la noticia desde hace algunos minutos. El actor de 40 años no sobrevivió a un accidente de tránsito ocurrido hoy al sur de California cuando se transportaba en un Porsche. Según consignan varios portales de internet, el actor estaría probando el vehículo y perdió el control impactando en un árbol según la fotografía que ya circula y que usted está viendo en pantalla. Ha muerto Paul Walker, estrella de Rápidos y Furiosos.